Que tarde me di cuenta que te amaba Que tarde se hizo para mi Después de hacerte he hecho sufrir tanto Ahora me toca sufrir a mi Tu te fuiste y solo me dejaste Me siento mal, la culpa es toda mía Por no haber valorado tu amor Ahora vivo un infierno que yo mismo construí Perdóname, perdóname No quise hacerte llorar No quise hacerte sufrir Ahora entiendo que sabía que me amaba Perdóname, perdóname No quise hacerte llorar No quise hacerte sufrir Ahora entiendo que sabía que me amaba Soy yo, Juan Carlos Ferreira Suena santo Música Con el tiempo fue que pude darme cuenta Lo importante que tú eras para mí Yo quisiera volver el tiempo atrás Pero presiento que te olvidaste de mí Vagaré por el mundo con mis penas Este error no me lo voy a perdonar Te perdí Te perdí y sé que es para siempre No sé que haga ahora sin ti Música Perdóname, perdóname No quise hacerte llorar No quise hacerte sufrir Ahora entiendo que sabía que me amaba Perdóname, perdóname No quise hacerte llorar No quise hacerte sufrir Ahora entiendo que sabía que me amaba Perdóname Gracias.